Hola chicos, yo soy MakiMaki de Roblox Oh, mira, 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 estoy en un juego de miedo, que flipas Good games, good games, aviso, este juego puede ser desafiante y puede requerir múltiples intentos para tener éxito Esto es el desafío Y diviértete, oh, voluntad de los dioses, hola Chicos, creo que es una especie como de, 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 de juego del calamar, chicos Una especie de juego del calamar, que hay que hacer, que hay que hacer aquí Jugar, uh, configuraciones, sangre, no queremos jugar, vale, jugar, 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 jugar Chicos, creo que hay que irse pasando diferentes juegos, estamos un montón de gente, mire, mire, mire Somos un montón de gente y tenemos que ir pasando juegos hasta que quede solo uno al final Hola, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Uy, se pone peligroso, eh Se pone peligroso, mire, mire, mire Este es de 20, 0, 20, 4, 20 Estos que han conseguido el juego varias veces ya, ¿o qué? Ah, ¿por qué subo? No puedo salir de aquí ¿Por qué no puedo salir de aquí? ¿Cuándo empieza esto? ¡Inerviosísimo! 3, 2, 1, empieza Están viendo jugadores Ahora, entran, 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 corred, entran, entran Pero entran aquí ¿Por qué no entran? Vale, ya empieza, ya empieza, ya empieza, ya empieza, 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 empieza Es muy fácil, juego del calamar, chicos, juego del calamar, eh A ver, a ver, a ver qué juegos hay, qué juegos Me han recomendado, me han recomendado Me lo han recomendado Cargando en todos los jugadores Madre mía, mira qué cabeza está ahí dando vueltas Ahora es un mono Vale, combinación de teclas R, C, empuja R, T, salto B, recoger Daruma, sanga ¿Daruma, sanga? ¡Daruma, sanga! Juega el Daruma No te muevas cuando esté frente al aula Presiona el botón de tu espalda para ganar Ah, vale, vale, vale Ah, vale, 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 vale Vale, lo entiendo, lo entiendo Hemos de llegar, es como el de la muñeca Cuando él nos mire, nos tenemos que quedar quietos Y cuando no, tenemos que darle castaña ¡Aruma, sanga! Vale, vamos, avanza, 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 avanza ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Oh! Se ha cargado uno ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Daruma, sanga! ¡Quieto! ¡Quieto! No, 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 me explota Vale, vale, vale Hay que darle una caída así que... ¡Quieto! ¡Ronda! ¡Daruma, sanga! ¡Ronda! ¡Ah! ¡Estoy muy cerca! ¡Estoy muy cerca! ¡Estoy muy cerca! ¡Toma! ¡Quieto, quieto, tío! ¡Toma! ¡Entoca, cabrón! ¡Pero si estoy... ¡Si somos solo dos! ¡Hala! ¡Muy la extra, tata! ¡Hala! ¡Pero qué pese de juego este más bien! ¡Si solo somos dos personas! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Me he desmayado! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡He hecho un desmayo! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Puertas, puertas, puertas! A ver, toge la puerta que coincide con el televisor ¡Este cambio es en los ojos y la nariz! ¡Ojos y nariz! Vale, y tengo que meterme en la puerta adecuada Bueno, cuando estoy muriendo en prisión a X para abrir una puerta Vale, o sea, nos saldrá una puerta, una tele Y de esas puertas que hay por aquí al rededor Tiene que parecerse a esa, ¿no? Vale, ¿solo somos dos? ¡Solo somos dos! ¡Pero qué juego de estar amanecente! Vale, mira hacia los lados ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero dónde está la puerta? ¡No la veo! ¡No la veo! Vale, tiene que mirar para los lados ¡Para afuera! ¡Mira para afuera! ¡Eh, eh, eh! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Esta ahí, está ahí, ahí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está ahí quieto? A ver, ¿cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta? Mira hacia los lados Es esta, es esta, es esta, es esta Vale, me meto Hay que meterse Cierro Cierro ¡Oh! ¡Es para mí esta puerta! ¡Es para mí esta puerta, chavales! ¿Será esta o no será esta? ¡Uh, se parece un poco a mí, eh! Mira ¡U-DARU-MA-SAN-DA! ¿Y cómo se ha ganado? ¿Lo voy a explotar o no? ¡U-DARU-MA-SAN-DA! ¡No, me he equivocado! ¡Luz roja es mala, ¿no? ¡No! ¡HALA! ¡HALA! ¡Pero bueno! ¡Menudo mochardazo me ha ganado! ¿Y ahora qué? Pues si estoy solo Vale, mira para arriba y para afuera, ¿no? Para arriba y para afuera 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 ¿Es este, no? ¿Es este? ¿Es este? ¿Tiene que ser este? ¿No puede ser otro? Cierro No me equivoco otra vez ¡Ah, que me he equivocado otra vez! ¡No! ¡Me he equivocado otra vez! Me he equivocado A ver, a ver, a ver La luz roja, no La luz roja, no ¿Era verde? ¿Era verde? ¡Oh! ¡Luz verde! ¡Bien! ¡DARU-MA-SAN-DA! ¡DARU-MA-SAN-DA! ¡PALA-EVER-MA-SAN-DA! ¡Ahí, esto, por hoy te le están dando pelotazos aquí! ¡Vale, estoy otra vez! ¡No hay! ¡Vale, ahora mira para adentro y para afuera! ¿Doncos días días? ¡¿Qué? ¡¿Cómo? ¡Ah, ah, ah! ¡Pero eso qué es! ¡Es una lavadora de fuego! ¡Vale! ¡Mira para adentro y para arriba! ¡Para adentro y para arriba! Para dentro y para arriba, para dentro y para arriba. Vale, para dentro y para arriba. Este, 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 este. ¿Es este, no? Para dentro y para arriba. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. ¡Oh! Pero estoy solo. ¿Pero por qué estoy solo? No hay nadie más. ¡Estoy solo! ¡Maki-Maki! Estoy yo solo. ¿Pero qué es el juego del cámara? ¿Es este yo solo? No, tengo que salirme y meterme con más gente, ¿no? ¿O qué? ¡Oh! ¡He ganado! ¡Bien! ¡Vale! ¡Miréste! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maki, Maki, bravo! ¡Sí! ¡Tú sí que es verde! ¡Bien! ¡Lo sabía! Me he muerto una vida, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Oh! Vale, lo tenemos. Vale, hemos conseguido pasar este. Vale, vale, vale. Hemos conseguido pasar este. ¡Perfecto! Pero no puede ser porque estamos solos. ¡Ah! ¿Qué pasa? Se quema todo. Hay que salir por aquí. ¿Cómo salgo? Ahora, ahora, ahora. Salgo por aquí. ¡Salgo por aquí! Vale, vale, vale. ¿Eso qué es? ¡Hala! Juego del piano. El piano resaltará las notas que necesitas recordar. ¡Oh! Vale, 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 vale. Cada jugador toma un turno y pisando la nota correcta basada en el orden. Pisa la tecla, pide el piano y contará con... ¡Cómo lo tocaste! ¡Uy! Vale, 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 vale. ¡Uh! ¡El piano! ¡Get ready! A ver, ¿qué tecla tengo que recordar? ¡No, no! Yo creo que lo tengo, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, hago. Vale, hago. Vale, hago. ¡Ay, que soy soldado, ¿yo? Tum, tan, tin. Tum, tan, tin. ¡Bien, chicos! Tum, tan, tin. Tum, tan, tin. Tí, tó, ta. Vale. Tí, tó, ta. ¡Bien! Tí, tó, ta. Tí, tó, ta. Tín, tín, tón. Tín, tín, tón. Vale. Tín, tín. Tín, 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 tón, tón. ¡Bien, chicos! Ya me voy a salir porque estoy solo. No tiene sentido. Tín, tín, tón, tín, tón, tón. Vale. Eso. Tín, tón. Me voy a salir porque quiero jugar con más gente. A ver. Salir. Volvemos. Salir. No puede ser. Si es un juego de supervivencia que voy a estar jugando de no solo. Pues voy a ganar sí o sí. Ahora, bueno, me puedo eliminar, ¿eh? Vale. Ahora sí. Vale. Otra vez estamos aquí en la sartén. Vamos a elegir una de donde haya más gente. Vicky, Deathly, Estudios. El juego puede ser desafiante. Vale. Lo sabemos. ¡Uh! Vale. Con errores, ¿eh? Igual que estemos solos era un error, ¿eh? Vale. Jugar. A ver si hay más gente. A ver. ¿Dónde va la gente? Uno de veinte. Aquí. ¿Nos metemos aquí, chicos? Allí pone esperando jugadores, pero hay cero de veinte. Vale. Hay dos. Vamos a ver que hay dos. Tres, tres, tres. Vale. Hay más gente. Vale. Nos metemos aquí. Nos metemos aquí. Nos metemos aquí. Vale. Tres. Cuatro, 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 cuatro. Vale. Perfecto. 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 No, meternos aquí. No, no os salgáis. Vale. Cuatro de veinte. Aquí todos. Aquí todos. Aquí todos. Meternos aquí. Meternos aquí. Nueve de veinte. No, no. Sí, sí, sí. Vale. Me voy al de nueve. Me voy al de nueve. Me voy al de medio. Me voy al de medio. Que hay más gente, ¿no? Nueve de veinte. Este, 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 este queremos. Este queremos. ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Diez de veinte! ¡Nueve de veinte no! ¡Meteros! ¡Meteros! ¿Pero por qué se salen? ¿Quién se ríe? ¿Quién se ríe así? ¡Hala! ¿Por qué se ríen doce de veinte? Vale, vale, vale. Ahora ya está la cosa mejor, ¿eh? Vale, el mejor de veinte, chicos. ¡El mejor de veinte! Ahora sí que no podemos fallar. ¡Once de veinte! ¡Vamos, chavales! ¡Meteros aquí! ¿Pero por qué no se meten? ¿Pero por qué se meten en un juego y luego no se meten a jugar? ¿Por qué está por aquí volando? ¡Hala! ¡Va volando! ¡Vamos! ¡Cincuenta segundos, chicos! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Quince y seis! ¡Vole, vole, vole, vole! ¡Casi veinte! ¡Casi veinte! ¡Casi veinte! ¡Casi veinte! ¡Wow! ¡17! ¡Vamos! ¡Este sí que está a tope! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha reiniciado? ¿Ya entramos? ¿Cuántos somos al final? ¡A 20! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Somos un montón! ¡Somos un montón! ¡Vale, vale! ¡Girante de los jugadores! ¡Vale! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí, chavales! ¿Quién habrá por aquí por los chats? ¡Sploid! ¡G! ¡Sploid! ¡Tagion! ¡Dite! ¡G! ¡Os digo, jo! ¿Empieza o no empieza esto? ¡Roca superior! ¿Qué he hecho? ¡Girante a todos los jugadores! ¡Pueden tomar un tiempo! ¡Vale! La cabeza sigue girando ¡Uh! Es que ahora, como veremos más Puede tardar un poquito más, ¿eh? Como era normal, puede tardar un poquito más, chicos ¡Que creemos uno de los juegos más chungos Que he hecho en mi vida! ¡De Roblox! Y da un miedo que flipas, ¿eh? Es un juego de miedo y de terror terrorífico ¿Ya empieza? ¿Empieza? ¿Hola? ¿Podemos empezar o qué? ¿Cosméticos? ¿Qué hay en cosméticos? No hay nada aquí, ¿eh? Más cosméticos por hacer Eventos Aumenta el juego Desenfoque ¡Uh! ¡No, no, no! Vale, quita, quita, quita ¡Oh! ¡Un Carlos Mishy! ¡Oh! ¡Aruma Sanga! ¡Aruma Sanga! Vale, tenemos tres vidas Tenemos que conseguir a golpe Pero nos da una vida extra, ¿eh? Vale, sí, lo sabemos No te muevas Vamos, te frente al aula Pesando el botón de tu espalda Para ganar Vale, vale, vale 90 segundos o todos mueren, ¿eh? O sea, si no llega nadie Todos morimos, ¿eh? ¡Oh! ¡Aruma Sanga! Vamos, get ready 3, 2, 1 ¡Vamos para allá! ¡GAME! ¡Aruma Sanga! ¡Gira! ¡Quietos! ¡Quieto! ¡Rumba! ¡Hola! Se ha explotado a uno, mirad Creo que el primero No me llegó ni para atrás, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡El uno está allá! ¡¿Qué onda?! ¡Quietos! ¡Vale, vale! Alguien va a conseguir... El gato va a conseguir la extra, ¿eh? ¡Bien! Exploitation Vale, bien Bueno, no pasa nada No pasa... Exploitation ¿Es el que me ha hablado antes? Exploitation Exploitation Mira, dice ¡Sí! ¡Ja, juro! Aquí hablan en raro todos, ¿eh? Hablan en raro Hablan en raro Vale, no hemos pasado Tenemos tres vidas, chicos ¡Tres vidas! ¡Ah! ¡Hala! Que me he suaminado ¿Aquí qué hay que hacer? Sillas musicales La silla es un gran A la telemetallona La silla está rota Mira nada más Con cuidado Vale, vale, vale O sea, solo puedo centrarme La silla buena Silla con centrar la música Y que está dentro de la silla buena Vale, perfecto ¡Perfecto, chavales! A recoger la silla Con L, B o L Utiliza... Ah, vale, vale, vale Poco coge una silla, ¿eh? Coge la silla Vale, voy a coger una silla Aquí hay auténticos profesionales De las sillas, ¿eh? Vale, esta silla, ¿eh? Esta silla es mía, chavales Esta silla es mía, chavales ¡Ay, ay, ay, ay! Que me he tirado Vale, tengo silla, tengo silla Tengo silla, tengo silla Tengo silla, tengo silla Tengo una silla, guapín ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Tengo silla ¡Tenemos silla! ¡Tenemos silla! ¡Eh, eh! Vale, tirala, tirala Siéntate, 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 siéntate Sientaos ¡Ah! Me he caído Me he eliminado Estoy caído Estoy caído en el suelo ¿Qué está pasando? Ahí hay gente sin silla Uno que tiene silla ahí ¿Se sienta? Me muere nadie ¡Hala! Mira aquel Toma, le han volado a la mocha Le han volado a la mocha ¡No! Vale, recoges silla Recoges silla Recoges silla Esto para mí Para mí, para mí, para mí Me la quedo Vale, si la tiro contra la pared No salta la taponando ¡Ay, ay, ay! Mi silla, mi silla Me la quedo, me la quedo Me la quedo, me la quedo Mira, mira, todos lo hacen La tiran contra la pared La tiran contra la pared Vale, vale O sea, no la tiro yo, ¿eh? Se tira sola ¡Hala! Me han dado una mocha Se tira sola la silla Y no la tiro yo, ¿eh? ¡No! ¡Mi silla, mi silla, mi silla! ¡Hala! He pillado una silla Que no era mía ¡Oh! Aruma sangane ¡Corre, corre, chaval! ¡Oh! Mira, mira, mira Calde, mira Calde, mira ¡Hala! Le han volado a la mocha ¿Cuántas rondas son? ¡Ay, ay, ay! Mi silla, silla, silla Vale, para mí Tengo silla Esta música está en miedo, ¿eh? ¡Eh, eh! Mi silla, mi silla, mi silla ¿Quién va tirando gato? ¡Eh, eh, eh! Mi silla ¡Ay, mi silla, ay, mi silla, ay, mi silla! Aruma sangane ¡Eh, mi silla, 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 mi silla! ¡Oh! Sentado Este no tiene silla Hernández no Así es, ese no tiene silla ¡24! ¡24! ¡Adiós, amigo! ¡Muchazo! ¿Cuántas rondas son? ¿Cuántas rondas son? ¿Alguien lo sabe? ¡Oh! Aruma sangane ¡Ah, no! ¡Jacón es japonés! ¡Eh, no, no, no! ¡Eh, mi silla, mi silla, mi silla, mi silla, mi silla! Aquí, 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 aquí ¡Uy, uy, uy, uy! Casi la pierna Vale, hay que ir así mirando para allá Para afuera, para afuera, para afuera, para afuera Vale, aquí está mi silla Aquí está mi silla Vale, 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 vale Ya está Paso de la peña Paso de la peña Hay que ir así mirando para allá Mirando para allá Mirando para allá Mirando para allá Vale, vale, me siento ¡Oh! Silla 14, 13, el gato, gato se sienta La niña se sienta, esta se sienta, siéntate Hermandés, siéntate Aquí me han dado, aquí me han dado ¡Hala, venga! Muchazo de corazón, game, bien Lo hemos pasado, uh, siguiente ronda Chicos, siguiente ronda, uh Arumasangane Ni, 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 ni ¿Puedes hacer un baile o no? Ay, se me ha pasado ¿Qué roca superior? Vale, uh, ¿lo qué es? ¿Dónde estamos? ¿Esto qué es? ¡Hala! No sea una carrera esto, eh Es una carrera, es una carrera Fiebre ártica, de la vista de por las colinas llenas de obstáculos y trapos Tierra el sky analog de izquierdo para girar Presiona L1 para activar Power Apps Vale, 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 L1 para Power Apps L1 Vamos allá, vale, vale, es una carrera, chicos, es una carrera Vale, las carreras no se nos dan mal del todo Vamos a intentar Vale, 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 vamos allá Vale, vale, vale Cuidao, 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 wow Cuidao, 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 cuidao Cuidao, 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 salta Vale, creo que vamos bien, eh Creo que vamos bien, no, no, no ¡Oh! Ah, me choco, me choco, me choco No, 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 no Que me choco ¿Qué pasa? Que no veo, que no veo Que no veo ¿Por qué me ha tirado esto? ¿Qué me ha tirado esto? Que no veo nada Ah, 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 me choco Me choco, me choco todo el rato Vale, creo que mejor ir por abajo, eh No, 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 no No, no me lo paso, eh 125 segundos me quedan Vale, para arriba No, no, no Ahora, pero como me he saltado Es muy difícil controlar esto, eh O sea, no pensáis que es fácil, eh Ah, vale, 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 vale Es difícil eso, es lo que he pisado las cruces Vale, no se puede pisar las cruces Es lo que he pisado las cruces Aquí, para allá Tengo para ahí, tengo para ahí Tengo para ahí, para ahí, para ahí, para ahí Tengo para ahí, para ahí, para ahí Vale, vale, vale Tengo para ahí, vale Tengo 10 segundos, chicos 100 segundos Casi 2 minutos ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No, 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 no Sube, sube ¿Pero por qué no sube? ¿Por qué no has subido? ¿Qué ha pasado? No, 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 no Que ya está abajo, que ya está abajo Que ya está abajo Salta, 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 salta No choques, no choques, no choques, no No, 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 me voy a eliminar, me voy a eliminar ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se pasa esto? Ahora, sube, 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 sube Ahora, 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 para adelante, para adelante, para adelante No, 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 no No me lo paso, no me lo paso, eh Vale, bueno, tengo que ir hasta abajo esto Abajo, 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 ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora No, pero no te choques No te choques, no Arumasan gane Voy a reverse, ya lo sé que voy a reverse Ya lo sé que voy a reverse Ahora, 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 para allá, para allá, para allá ¡No! ¡No! Voy a morir aquí, chicos, voy a... y aquí no me lo paso Y aquí no me lo paso, pero ¿cómo se pasa esto? ¡Es imposible! Ahora, vale, 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 corre, corre, corre 40 segundos, 40 segundos ¡Salta! ¡Apetencia! ¡No, no, 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 no! ¡Hasta aquí hemos llegado, chicos! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡29 segundos! ¡28, 27, 26, 25, 24, 3, 22! ¡Está ahí, está ahí la meta! ¡Está ahí la meta! ¡20, 19, 18, 17! ¡Wow! ¡De pelos! ¡Y 16 segundos! ¡Madre mía! Pensaba que no me lo pasaba nunca ¡Vamos, chaval, que ya más que lo tienes ahí, tienes ahí la meta! ¡Tienes ahí la meta! ¡Te lo pasas! ¡7, 6, wow! ¡Vale! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué nervios he pasado! ¡Qué cañas! ¡Tengo tres! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Se cae todo! ¡No, no, 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 no! ¡Se está desmontando todo! ¡No! ¡No! ¡Aquí, mira, mira! ¡Aquí vamos a hacer cosas, eh! ¡Ríete! ¡Aplauso superior! ¡Ríete! ¡Ríete! ¡Vale! ¡El del piano! ¡El del piano lo sabemos, eh! ¡Ah! ¡No estás queriditas! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos allá! ¡Pensad que están al revés, eh! ¡Pisa cuando está con dos! ¡Oye, cómo es todo, eh! ¡Vale, pisa cuando te caes el piano! ¡Contará como que lo que tocaste! ¡Porque estoy bailando! ¡Porque estoy bailando! ¡Vale, game! ¡Game, game, 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 game! ¡Vale! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Vale! ¡Una, dos, tres! ¡Vale! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Vale! ¿A quién le toca? ¿A mí? Esta es la primera. ¡Un, a quién le toca! ¡Vale! ¡Dos, dos! ¡La has cagado, chaval! ¡Era la otra! ¡Hala! ¡Venga! ¡A la lobby! ¿Ahora qué? ¿Quién le toca? ¡Le toca, niña! ¡No! ¡Es la segunda! ¡Esa la he tocado yo! ¡Hala! ¡Toca la segunda ahora! ¡La segunda! ¡Tin, ton, tan! ¡Tin, ton, tan! ¡Vale! ¿Cómo? ¡Una, dos! ¡Y cuatro! ¡Una, dos, cuatro! ¡Una, dos, cuatro! ¡Quién va primero! ¡Vale! ¡Una! ¡Venga! ¿Quién le toca? ¡Dos! ¡Ahora el gato ese! ¡No! ¡Que no! ¡La segunda! ¡Que toca la segunda! ¡Vale! ¡Toca la segunda, eh! ¡Toca la segunda, eh! ¡Una, dos! ¡Vamos por la dos! ¡Una, dos, cuatro! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Cómo ha sido eso? ¡Una, dos, cuatro! ¡Igual! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! ¡Ah! ¡Pues ahora toca la segunda! ¡Vale, vale! ¡Ahora tocaría la segunda, ¿no? ¡Tocaría la segunda! ¡Eso es lo que decía, ¿no? ¡Vale! ¡Toca esta! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Lo he entendido, lo he entendido! ¡Lo he entendido, lo he entendido! Aunque no toque, cuenta como chico, pero toca una ¡Venom! ¡Venom, que te vas! ¡Venom, que te... ¡No! ¡Venom se va para abajo, chavales! ¡Vale! ¡Uy! ¡Se ríe, esa se ríe! ¡Es malvada, eh! ¡Cómo se ríe, eh! ¡Dos! ¡Vuelve! ¡Y a la última! ¡Vale! ¡Dos, tres, tan! ¡Pim, pam, pum! ¡Buah! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Vale! ¡Esa! ¡Ahora la de al lado! ¡Dos! ¡Ahora otra vez! ¡Otra vez! ¡Pim, pam! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que toca esa, eh! ¡Ahora sí que toca esa, no! ¡Ahora sí que toca esa! ¡Me toca a mí, toca esa, eh! ¡Ahora toca esa! ¡Pim, pam, pum! ¡No! ¡Pim, pam, pum, pam! ¡Ahora sí toca esa otra vez! ¡La que ha tocado esa, no! ¡Vale! ¡Jolín, cuántas ventan! ¡Madre mía! ¡La, la, la, la gata esta ha tocado una tecla! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uy, para una obra, para una obra de arte! ¡Ostras! ¡Yo no me acuerdo, no me acuerdo! ¿Qué hace? ¡Ah, 100, vale! ¡No les ha gustado! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo hemos pasado! ¡Lo hemos pasado! ¡De miedo, chavales! ¡De miedo! ¡Hemos pasado el piano! ¡Vamos a hacer un emote de aplaudir! ¡Bravo! ¡Bien, muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Salimos por aquí! Vale, hay un hombre araña ahí, eh! ¡Hay un hombre araña! ¡Quita los emotes aquí! ¡Quita los emotes! ¡Uh! ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? ¡Bienvenidos, estudiantes! ¡We will be playing the game! ¿Bienvenidos? ¡A un tipo de especial de juego! ¿Cómo? ¡I will need a un voluntario generoso para partake en este challenge! ¡Please votame! ¡We shall end me! ¿A quién eliges? ¡A este! ¡A la Toy Tension! ¿Qué ha pasado? ¡A mí no han votado! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Ala! ¡Estoy en el medio yo! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ala, ala! ¿Qué hay que hacer? ¡Pero me he dejado tranquilo a mí, niños! ¡Pero me he dejado tranquilos a mí! ¡Ala! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale! El jugador elegido debe a Odid apilar los bloques. Pedir un bloque resultará en muerte. Olva, esto debe completarse antes de 60 segundos. Vale, ¿y cómo, 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 cómo pongo los, cómo pongo los bloques? ¿Cómo los pongo? ¿Cómo los pongo? ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo pongo los bloques? ¿Cómo los pongo? ¿No puedo poner bloques? ¿Cómo los pongo? No puedo poner bloques? ¡Ah, el botón, al botón! ¡El botón, al botón, al botón! ¡Vale, vale! ¡Vale, perdón, perdón, perdón! ¡Botón, botón, botón, botón! Vale, botón, botón. ¡Botón! ¡Botón! No, 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 no me da tiempo, no me da tiempo No me da tiempo Botón, botón No Me he trocutado, he perdido una vida No, he perdido una vida No No te vayas Vale, 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 no me voy A ver, chulitos A ver, chulitos, revivirás el próximo juego Vale, he revivido Esconder Tiene 30 minutos para ocultarse No sea asesinado por el etiquetado O el etiquetado debe balancearte usando ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo nada No entiendo nada Me quiero esconder, no me quiero esconder ¿Cómo me escondo? Me quedo aquí, ¿no? Aquí veo ¿Qué? 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 ¿Cómo? Gracias. 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 Wow, wow, wow. Vale, vale… ¡Balón prisionero, chavales! ¡Balón prisionero! Oh, bola, 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 bola. Vale, tenemos bola, tenemos bola, tenemos bola, tenemos bola. ¡Toma! ¡Bolazo! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Damme una bola! ¡Damme una bola! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos bola, tenemos bola! ¡Quedado, quedado, quedado, quedado! ¡Toma! ¡Reventada toda la cara! ¡Buenísima! ¡Cause me ha andado creen que me han andao, ¿eh? Creo que me han andado, ¿eh? Estoy como el rojo, ¿eh? Es para un prisionero, chicos No puedo coger la bola No puedo coger la bola No puedo cogerla Esa bola no valía Cuidado, cuidado, cuidado Viene, viene, viene el calvar El calvar es muy bueno Casi me da Toma 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 Cuidado, cuidado, cuidado Vale, bola azul, bola azul Vale, vale, vale Voy, voy, voy Y... Toma No le doy, no le doy No le doy, no le doy Bola, bola, bola Ah, hola Toma, no le doy, no le doy ¿Cuántos quedamos? Bien, vale Bien Bien Hola, balón prisionero lo hemos ganado Ha quedado solo el calvar Explodinatium iba conmigo Mira que le he botado antes Buenísima Buenísima Oh, ¿ahora qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ronda eliminatoria Vale, vale Pásano ataque Empezamos R1 para Buzar y enfrentarte a los jugadores Las soldades Están deshabilitadas ¡Una! Muerte, qué susto Muerte ¿Quién lleva la patata? Vale, hay que esquivar el de la patata Es la patata caliente, ¿no? ¡Patata caliente! ¿Quién lleva? ¿Quién lleva la patata? ¿Quién lleva la patata? Ahí, ahí, mira Esa es el de los números Vale ¡Oh, no, no, no! ¡Lola, lola, lola! ¡Mira, mira, mira! ¡Anda, pero el sitio corre mucho! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡No! ¡Mira la la la! ¡Mira la la! ¡Tres! ¡No! 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 ¡Hala! ¡No! ¡Me han eliminado! ¡No! ¡Vale, chicos! ¡No resuelto más, ¿no? ¡No resuelto más! Esta es la ronda de mineras Creo que era la última ronda, ¿eh? Vale, chicos, parejanos comentaros Si queréis que vuelva a hacerle Un juego más peligroso del mundo Y si queréis que llegue Hasta el final ¡Hasta la próxima!